Ella es Noemí Vásquez. El aplauso para ella, por favor. Aunque malgaste el tiempo sin mi cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco, y aunque no quieras pronunciarme humilde mujer, de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca podrás amasarme, que a tu cariño se ve demasiado tarde. No me desprecies, no es mi culpa, no seas tu amor, porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú, yo te comprendo. Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero ¿qué puedo hacer? Si ya te quiero, déjame vivir de esta manera. Yo te quiero, tal cual y sin condiciones. Sin esperar que un día tú me quieras como yo. Conciente estoy, mi amor, que nunca me querrás. Tal vez mañana yo despierta sola, pero por el momento, te quiero estar llorando. No me despierta tú, no me despierta si yo soy feliz. Consciente estoy, mi amor, que no eres para mí. No hay necesidad que me desprecies. O cuándo es mi mar, me cargarías. La diferencia entre tú, tal vez sería, el corazón que yo en tu lugar... Si te amaría... Si, si te amaría El aplauso para Vivi Vázquez por favor Bien, acuérdense que traemos Si ya se dieron cuenta, traemos música para bailar Son escalicienses Música duro y contra de ellas Música de duro y contra de ellos también Bueno, nada más no cantamos música de Paquita, la del barrio, eh Porque nosotros no tenemos la culpa De que la señora se junte con la gente ¿Se equivoca? Y venganle muchachos, vámonos con eso Esas malas amistades Me gusta cantar guapagos Pero que tengan falsete Pero que tengan falsete Me gusta cantar guapagos Y llenar a los fandangos Con botellas de aguardiente Y brindar por estos mangos Que no tengan pretendiente Y aquí llegué chiquitita Pa' brindarte mi carita Pero si ya estás casada No, porque me llora el niño Me gusta cantar falsete Para aliviar mis pesares Me gusta cantar falsete Me gusta cantar falsete Para disipar mis pares Señores, el mejor de estos aplausos Al mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Chantita del manto negro Dime por qué andas de luto Dime por qué andas de luto Chantita del manto negro Tu papá será mi suegro Y que no lo tome insulto Vámonos queriendo luego Y olvidemos el resultado Y aunque no soy sacristán Procuro el agua bendita Pa' que no me espante el puertito Por ganarle a sus viuditas Señor, me gusta cantar falsete Para aliviar mis pesares Me gusta cantar falsete Para disipar mis pares Que casi no te oigo a mí A sacar por madera mi Mario Y que ganaste ese aplauso mi Mario Señores estos son los violinos del mariachi La Secretaría de la Defensa Nacional El aplauso para ellos por favor ¡Llega! ¡Llega! Esto es el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional ¡El aplauso! ¡Llega! 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 A mis 20 años Estoy bien conservado, ¿no? Claro, de servicio Pero ya tengo la cresta y también el espolón ¡Fuimos con el falsete que se acabó la canción! Me gusta cantar falsete Para aliviar mis pesares ¡Llega! 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 Me gusta cantar falsete Para ti ¡Llega! 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias, compañeros. Bien, queremos presentar también a nuestro tenor, tenor del mariachi, la Secretaría de la Defensa Nacional. Él es tenor lírico, ligero, lírico, dramático, ¿verdad? Pablo Camargo, el aplauso para él, por favor. Quiero gritar, quiero implorar, y ya no puedo tanto sufrir, tanto llorar por ti. Siento latir tu corazón cerca del mío. Oigo tu voz, y tú no estás, dime por qué. Y al escuchar tu dulce voz renace mi alma, vuelvo a creer que existe amor y tú. Quiero seguir soñando en ti porque te quiero. Quiero creer que nunca más te atreverás. Pero al mirar la realidad mi alma llora. Tú ya no estás, nunca más te atreverás. Tú ya no estás y nunca más yo te verás. Oigo tu voz, que me dice, te espero, te espero. Yo quiero morir para unirme a ti. No puedo más soportar esta pena tan honda. No puedo más soportar, no te atreverás. En escuchar, en mi soledad, tu voz, tu voz. Tu voz, tu voz. Bien, también Este siguiente poporriso Nos queremos dedicar a todos ustedes Por que no queremos irnos de De aquí de Morena, de Michoacán Sin antes Rendirle un pequeño homenaje A aquel gran compositor Que se acaba de ir Y que es Juan Gabriel Esperando que nos acompañe con sus voces Y esto dice y suena así Véngale muchachos Fue un placer conocerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron El principio y el fin De un amor tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz fui contigo Me conformé con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Porque ya no te quiero Y no sé por qué motivo Cosas del corazón Cosas del corazón Dice y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Si me hubieras querido Cuando yo te pedía Que me amaras un poco Que me hicieras feliz Que me hicieras feliz Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mi hija! Espero que esta canción vayan a cantarla por favor, porque creo que a cada uno de nosotros nos ha llegado alguna vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Como dice! 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 Verás que no he cambiado, que estoy enamorado, tal vez igual que ayer. Quizá te comentaron que a solas me miraron llorando de querer. Y no me da vergüenza que aun con la experiencia de la vida me dio. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar. ¿Me ayudan? ¿De qué manera? Se ha hecho el cielo. ¿De qué manera? Se ha hecho el cielo. Si tú no quieres vivirme, porque te conviene callar nuestro amor. Si señores. Fuerte el aplauso para el mariachi de la Serena, el mejor mariachi del mundo. Mariachi y todos ustedes. Mariela Bisatán. Mariela Bisatán. ¿De qué manera? Se ha olvidado. ¿De qué manera? Yo entierro. Este cariño maldito que al día me tormenta a mi corazón. Fuerte. Fuerte. ¿De qué manera? Yo entierro. Si te abuelo en cualquier gente, y tú no quieres vivirme, porque te conviene callar nuestro amor. Su señor. Su señor. Su señor. Ahora sí, déjenme transformó. Ya llegó un hombre Ahora sí muchachos Nada más de que me acabo con aquí Y un saludo a mi caballo que anda enfermo Véngase mijo Vamos a echarlo Me pongo aquí porque está más alto que yo Me voy a ver Con cuidado, con cuidado Por presumir a mis amigos Les conté Que del amor ninguna pena me adivina Que para probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron Veinte tragos de tequila Les platiqué que me encontré Con otro amor ¿Otro? Y que en sus brazos fui dejándote quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que deseado hacerse tu muerte Nos ayudan a cantar Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de amar Allí hay mi triste soberan ¿Qué has dado para mí? No te he dejado de amar 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 y hoy que a mi lado ya no está el mejor de sus aplausos a ustedes por favor y arriba Morelia y dicen que para morir nacimos en la nación acá entre nos quiero que sepas la verdad no te he dejado de adorar allá en mi triste sorella nada más de gritar salir corriendo y preguntar que es lo que ha sido de tu vida acá entre nos siempre te voy a recordar y hoy que a mi lado ya no estás no queda más que confesar que ya no puedo soportar que estoy odiando sin odiar podrín que respiro por la vida con gusto vengo a cantarles es el muy alegre para quitarles la tristeza y alegrar el corazón no les vengo a presumir solo quiero demostrar que soy puro jalisciense amigo a carta cabal dicen que somos malditos eso es no más eso es no más por hablar somos hombres que cumplimos no nos sabemos dejar el que nació en la beca orgulloso de ello está como el que nació en tequila paladeando su mezcal y para caballos San Miguel para mariachis de Calitlán y para mujeres bonitas que bonitos son los altos bonito este Calitlán muy famosos son sus charros y la Virgen de San Juan es muy bonito Jalisco ahí por el Gruyo y Autlán cuna de grandes artistas mi linda ciudad Guzmán en el lago te eché a parar pescándome la pase hasta que creció la hembra de quien yo me enamoré ya me voy para la barca y me voy por Ocotlán a desviarme al teotónico y de la vida gozar ay qué bonito es Jalisco allá bueno no queremos irnos sin esto ya se cansaron acuérdense que nosotros somos como Eficiente Penal mientras el público no deje de aplaudir nosotros lo dejamos de placer y esta se baila y esta se baila presiéntate no me llaman presiéntate no me llames por eso que no me llaman vengo de ti y yo me llaman por ti preguntando hola mamito me dieron razón que andabas por la tierra michoacana que de la piedra me llaman y nuestro ares que de la piedra que de la piedra de la piedra por la piedra por la piedra Si saben en dónde está, por qué me la está negando, diganle que ando en San Juan y vos. A Ciudad Hidalgo. Yo te seguiré buscando por estas tierras tan bellas, besita cuálo acuatado de a pan sin ganar morelia, que a mes cuello acariciando esa carita morena. A Guapan diría a buscarte a comar los impedes renores. A mi no se he dicho acá, y pueblos que voy pasando. Si saben en dónde está, por qué me la está negando, diganle que ando en San Juan y vos. A Ciudad Hidalgo. ¡Muchas gracias, buenas noches! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tienen otra? ¿Si tienen otra? Venga, chabaritos, vamos a echarle otra. ¡Gracias! 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 Venga, chabaritos, quiero ojos yTOential! ¡Sucrán! ¡Gracias! 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 POR Moibird colocar su vida de las ch equivocidades. ¡Gracias! ¡Venga, Tоло! Yo las voy acá con unos mundos a mi ángel, La cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi casca verde. Yo tenía mi casca verde, con una cinta morada, con una cinta morada, yo tenía mi casca verde. Y como era de Oropel. Y como era de Oropel, se lo veía mi rechazada, la que jugara con él, allá por la matucada. ¡Fuera, que padre! En la viguela tenemos al sargento segundo músico, Felipe Salas Chavero. ¡El aplauso para él! ¡Y ya sé por qué te quiere mi hermana, compadre! ¡Porque le rascan bien bonito, sí señor! ¡Fuera, que padre! ¡Como de la palita! ¡Vamos, que padre! ¡Y no le aplauden! ¡Vamos, que padre! ¡Vamos! Y en el arpa, tenemos al único mariachi ruso. Él es el soldado músico Juan Antonio Vargas. El aplauso para él. Vuelve a los aplausos. Hola, carochito. Y llegó la caja de los pambazos. Señores, en el guitarrón tenemos al soldado músico Felipe Cervantes. ¡El aplauso para él! ¡El meritito Morelia Michoacán, sí señor! Estas son las trompetas duro del mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Él es el cabo Catán Reyes, el soldado Juan Diego Flores y el sargento primero Frisco Reyes. ¡El aplauso para ellos! Y no podía faltar la sección de violines del mariachi. Él es el teniente Homero Aburto, el soldado Héctor Olvera, el soldado Jorge Villalpato, el sargento segundo José Aguilar, el cabo Jorge Negrete, el soldado Mario Juárez, el teniente Federico Aguilar y el cabo Gerardo Salas. ¡El aplauso para ellos, por favor! ¡Ella es Aurora Pineda! ¡El aplauso para ella! ¡Ella es la soldado Alejandra Díaz, la subteniente Juevi Vásquez, el capitán segundo Pablo Camargo y su servidor el capitán segundo Rafael L. ¡Muchas gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas buenas noches! ¡Gracias por habernos acompañado esta noche! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!